Son 11.806, con Calderón se multiplican a 22.855, y con Peña Nieto llega a su clima en 2017, el año más sangriento, el año más complicado, con 29.168. A mí me gusta decirte nada más parte de la problemática. Se creyó que el problema de la inseguridad era atacar solamente la delincuencia organizada cuando el 92% de los delitos es lo que a ti te preocupa en tu colonia. ¿Y qué es responsabilidad de la Calderón? Porque tendemos a creer que el problema de la seguridad lo vamos a resolver solamente con policías y pistolas en las calles, y estamos muy equivocados. La puerta giratoria también la hizo el PAN, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Principalmente el segundo, es la falla en la política judicial. Tercero, la fragilidad del Estado mexicano. Cuarto, demanda de Estados Unidos. Los dejo ahorita para regresar a la descripción. ¿La puerta de la puerta de la puerta de la que fue? Demanda creciente. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos que genera que sea un negocio muy rentable y todos quieren ser... A ver, yo le diría aquí a Juan Carlos, representante del Partido Acción Nacional, que acaba de decir una falacia. Dice que todos tenían mal el diagnóstico. Falso. Acción Nacional tenía perfectamente bien el diagnóstico. Programa de gobierno 2012-2018, publicado en marzo del 2013, reconoce la debilidad de los policías, reconoce que hay debilidad en la procuración de justicia, reconoce como principal reto que hay que abatir los índices de delincuencia, y reconoce que en ese momento, hace más de cinco años, éramos ya la quinta entidad con menos policías por cada 100 mil habitantes. Es decir, no, no tenían mal el diagnóstico, lo tenían bien, el problema es que su política fue fracasada. Y déjame decirte qué sucede, que hoy nos estamos topando con cosas que no teníamos, no teníamos. De 600, más de 600 casos de desaparecidos en Guanajuato, cada fuerza clandestina y lo que se está encontrando es un desaparecido.